Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer un bizcocho de naranja. Pero no le vamos a poner ralladura, ni le vamos a poner zumo. Le vamos a poner la naranja entera. Sí, sí, con piel y todo. Y si estás pensando que la parte blanca de la piel amarga, te digo desde ya que en esta receta no es así. Lo que conseguimos es un bizcocho de naranja con un extra de sabor, aroma y hasta de color. Está riquísimo. Estos son los únicos ingredientes que necesitamos. Una naranja, tres huevos, 70 mililitros de aceite de girasol o un aceite suave, 150 gramos de azúcar, 250 gramos de harina de trigo común y un sobre de levadura royal o polvos de hornear. Yo ya tengo bien lavada y seca la naranja. Al ser posible que sea una naranja de zumo y con piel fina. Le vamos a cortar los extremos. Y la vamos a trocear. Si tiene pipos, se los quitamos. Una vez que la tengamos así, lo echamos en una batidora de vaso. También podría escriturarlo con batidora de mano. Agregamos tres huevos. Agregamos también el aceite y el azúcar. Y trituramos. Y una vez que lo tengamos bien triturado, lo pasamos a un bol. Asegúrate de que se ha triturado bien, que a mí me había quedado un trocito por ahí y al final le he pasado la batidora de mano. Esto está perfecto. Así es que ya solo nos queda agregar la harina. Tamizada junto con la levadura química, el impulsor, los polvos de hornear, como lo conozcas. Y mezclamos. Puedes ir precalentando el horno a 180 grados centígrados, calor arriba y abajo. Y esto ya estaría. Lo vertemos en un molde alargado, engrasado y forrado con papel vegetal. Este mío mide 26 centímetros de largo por 11 de ancho. Lo llevamos al horno a 180 grados centígrados durante 40 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio y seco. Lo dejamos templar dentro del molde. Lo desmoldamos y lo dejamos enfriar por completo sobre la rejilla. Yo lo voy a dejar así, pero si quieres le puedes echar un poquito de azúcar glas por encima. También iría muy bien un glaseado de naranja, chocolate fundido, lo que tú quieras. Vamos a ver el interior. Bueno, queda súper tierno, esponjoso. Espero que te animes a probarlo. Y si te ha gustado no te olvides darle like y suscríbete a mi canal y activa la campana de las notificaciones para no perderte nada. Gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.